El objetivo principal es que los niños y niñas de varias escuelas rurales del departamento de Paraguay aprendan a consumir jugos naturales y de este modo contribuir a una mejor alimentación. En principio, seis licuadoras industriales han sido entregadas y el programa ya está en marcha. Esperemos que les guste nomás porque no se acostumbran los chicos a tomar así jugos naturales. Muchas veces prefieren más las gaseosas y... vamos a ver qué tal. Tenemos grupos de alumnos que ya están haciendo en su finca producción de hortalizas y frutas, ¿verdad? Ahora empezamos con hortalizas y yo creo que este trabajo que se está haciendo va a motivar mucho más a los alumnos a trabajar. Las maestras que son las encargadas de ejecutar el proyecto están contentas con la iniciativa. Oye, me traen de escuela por escuela con insumos de frutas, de verduras. Acá tenemos jugo de limón tahití, que se prepara así con la cáscara licuado con mucho hielo y azúcar. El emprendimiento es de la FENAPROP, una asociación de productores del departamento cuyos miembros se comprometieron a donar las frutas y verduras para las escuelas. El compromiso de la federación es la parte... son seis licuadoras, una licuadora industrial a cada escuela y proveerle zanahoria, repollo, pepino, que vamos a hacer una mezcla, que son jugos naturales que van a durante todo el año van a consumir ellos. Y de esa forma los niños van a saber lo que es consumir productos naturales. Y más todavía que son productos que los padres y los niños están cultivando y produciendo, ¿verdad? En principio el proyecto irá hasta fin de año en los distritos de Paraguari y Yahuarón. El año próximo llegarán también a escuelas rurales de Carapéhuay y compañías de otras ciudades del noveno departamento. Gracias por ver el video.